En estos coloquios y por lo tanto también yo saludarles y darles las gracias por su fidelidad. Ahora, como decía, hora no habitual, hora en la que normalmente estamos acostumbrados a estar charlando, mira, me llamo ahora el ganadero. Bueno, sí, te llama el ganadero que igual nos acompaña ahora. Sí, te digo que hora no habitual, hora en la que generalmente estamos acostumbrados a estar tomando una cerveza o un vino o un botellín de agua charlando con los amigos y bueno, pues hemos cambiado un poco y teníamos que cambiar un poco esa dinámica y venir aquí. Sí, agradeceros a todos los que estáis. Tenemos tres o por lo menos dos festejos completos, quiero decir, ya con prensa, etc. La corrida de ayer, la novedad de esta mañana y la corrida de esta tarde. Correcto. Tenemos mucho, mucho de qué hablar. Algunos aficionados ahora cuando entraba al cartón me decían, oye, ¿y hoy de qué vais a hablar y mañana hay otro coloquio? Bueno, no hay pega porque desde luego opiniones hay 50.000. Para comentar todo ayer, para comentar lo de esta mañana por partida doble. Me comentaba el amigo Manu de Alba, así por lo bajine, que reitere lo que ha dicho nuestro presidente Sabino con respecto a todos los aficionados, los muchos aficionados que nos ven a través de YouTube. Porque cuando lo has comentado Sabino no estaba él grabando, entonces, bueno, pues mi labor es repetirlo y además mandarles un afectuoso saludo. Porque todo lo que comentamos aquí no es solo lo que comentamos aquí, sino lo que se transmite a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube, que nos ven de todas las partes del mundo, de los sitios más insospechados. Y luego decíamos el otro día que estos son los coloquios internacionales por la entidad de los invitados, pero también por todos los seguidores. Seguidores que nos ven a través de YouTube y seguidores de la sala que veo caras de muchos lugares. Están los amigos de Girona el otro día que los veo por ahí. En fin, veo también allí otros amigos de Sevilla, de Córdoba, en fin. Y nuestro invitado de hoy que viene también de Sevilla. Bueno, vamos a comenzar. Antes de nada, Álvaro, bienvenido, por cierto, que llegas de tierras catarís, hablando de internacional. Cuéntanos un poco lo que ha dicho la prensa, sobre todo de la corría de ayer, que la vamos a analizar un poco. Y luego ya nos centramos a hablar todo lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme hoy también. Yo soy uno de esos que he tenido que seguir los coloquios por Cocherito TV durante esta semana. Uno de esos 400 o más de 400 que todos los días se conectan a ver el vídeo en YouTube. Y es una cosa muy interesante que tengamos más de 400 personas todos los días viendo eso. Yo he sido uno de ellos. Así que hasta ayer las corridas las vi por la televisión. Con lo que eso quita y más en una corrida como la de ayer, que si algo tuvo y más repasando las crónicas, fue pasión en la plaza, pasión en los tendidos. Fue algo épico. Yo creo que el adjetivo que más se repite de la corrida de ayer es la palabra épico. Porque hemos vivido 24 horas muy intensas. Desde ese triunfo de Andrés Rocarrey, de una forma heroica, dramática, por momentos, pero sobre todo con la épica del toreo. Ese hombre herido, ese hombre que triunfa, cuando nadie da un duro porque vaya a salir de la enfermería, vuelve. Y toda esa es una heroicidad que es parte de la fiesta de los toros. Porque eso es la fiesta de los toros. No solo son los muletazos, sino el héroe del pueblo que es capaz de sobreponerse a la tragedia que le ha rondado unos minutos antes. Y eso también es el toreo. Pues hemos tenido muchas crónicas, pero todos, como digo, ¿no? Desde Rocarrey épico, que decía el sobrenatural Rocarrey, que le calificaba Patricia Navarro en la razón. O Andrés Amorós, el maestro Andrés Amorós en ABC, decía Bilbao se rinde a la casta de Rocarrey. La página épica de Rocarrey, decía Barquerito en el correo. Y, por ejemplo, Carlos Sintián en Marca, dice De susto en susto, de gesta en gesta. Así es el triunfo de Rocarrey. O Antonio Lorca, uno de los cronistas del país, decía Heroico, dramático, inmenso. Todo con adjetivos que nos llevan a eso, al héroe, a lo épico. Y yo creo que ayer, y ya si queréis, antes y luego podemos comentar la novedad, pero por empezar a valorar las cosas del triunfo de Rocarrey, que yo creo que es un triunfo histórico. Es de estos triunfos que dentro de 20 años seguiremos hablando de ellos. Porque hemos tenido, hay gente que decía, esto no lo he visto nunca. O sea, hombre, acordaros del Juli hace 20 años cuando le parte la boca a un toro y hace una faena con la boca partida y sangrando por la cara. Y todo el mundo decía lo mismo, esto no lo hemos visto nunca, esto es un héroe y tal. Bueno, pues es la parte del toreo que cada ciertos ciclos en la vida, pues lo vamos viviendo. Y hemos tenido la suerte de vivirlo, yo no lo viví en la plaza, desde luego. Lo viví con pasión en la televisión, con lo que me imagino que ustedes en la plaza vibrarían de una forma inmensa. Esto es, yo sé, mi opinión por ejemplo es que Rocarrey triunfó con una oreja en el primer toro. Un toro al que humildemente yo creo que Rocarrey no le puede, no le puede. Y el toro al final la acaba cogiendo porque era un toro, para mí un toro, un buen toro, pero exigente. En la tele decían que era muy malo el toro, muy malo, muy peligroso. Yo creo que no, toros peligrosos para mí son otros, claro, este toro tenía peligro, por supuesto. Pero cuando el toro le decía, hazme todo por abajo, él se quiso, lo voy a hacer con manoletinas al final. Y las manoletinas por arriba, el toro le comió y al final intentó un imposible y se fue a la enfermería. Un error, pero bueno, una oreja merecidísima. Yo no lo califico como algo malo, pero no le pude a ese toro. Y sin embargo en el sexto ya fue rotundo e impresionante. No sé si esa es mi opinión y así ya os dejo que vosotros ahora rebatáis y me digáis todo el contrario. Bueno, totalmente de acuerdo, Álvaro, con tus palabras, sobre todo lo de la pasión. Creo que ayer fue un cúmulo de circunstancias lo que se vivió en Vistalegre. Primero, una actuación estelar de lo que es, de figurón del tore, un torero grandioso como es Roca Rey, que tiene una cosa que hoy por hoy no tienen otros, que es que su instinto de supervivencia, cuando la inmensa mayoría lo tienen aquí, pues este señor lo tiene aquí. Y frente a eso las escuadras y los cartabones sirven de poco. O sea, aquí lo que vale en la plaza es la emoción y que la gente se apasione y que la gente vaya allí y sienta lo que ayer vivimos. A partir de ahí a una nos gustará más, a otra nos gustará menos, pero ayer sí que fue la verdad del toreo. Quiero analizar la corrida ayer con el invitado que nos acompaña, un buen amigo del club, buen amigo mío personal, don Joaquín Muequel, querido amigo y buen amigo de Bilbao también. Bien, bienvenido a esta casa, bienvenido a esta tierra y vamos a analizar eso. La corrida ayer, porque tú también que eres una persona muy pasional, imagino, no habíamos hablado del tema hasta ahora, que estarás de acuerdo en eso. Pues sí, bueno, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias a todos ustedes por invitarme a participar en nuestro logio y decir que, efectivamente, primero que me siento como en casa, ¿eh? Me siento como en casa, yo creo que también viene a Bilbao y no viene a Bilbao la semana grande en hacer rabona a la tauromaquia, ¿eh? Es una fecha inegudible de compromiso de... Lo de ayer, lo de ayer no es importante para Bilbao, ni para la plaza de Bilbao, lo de ayer es importante para la tauromaquia. Ha pasado en Bilbao, a condición de Bilbao, y en Bilbao pasa a pasar muy importante la tauromaquia. Decía antes, creo, oye, tal, que no nos acordamos, efectivamente siempre decimos, esto no se ha visto nunca. Bueno, yo he traído al público en la boca partida, yo me lo voy al sí, con... Por los sectoros. Eso tampoco se ha visto nunca, ¿no? De ir a Bilbao, de ir a Bilbao, ¿eh? Eso sí que nos ha visto. Eso sí que nos ha visto. Se han visto muchas cosas en Bilbao y se ven en Bilbao, primero, por una plaza de primera categoría, y se ven en Bilbao, porque es una plaza exigente, entendida, con más aficionados que espectadores. De hecho, es muy importante. Entonces, Bilbao exige a él que el espectador no exige. Lo delito importante para la tauromaquia, por muchos motivos, Roca Rey está siendo un torero que está llevando a la gente a la plaza. Y esto es importante. Y está en una gente a la plaza producto apuntadamente de la emoción. El espectáculo de torero, no es un espectáculo de emoción, de sentimiento. Como tú bien dices, la dicha humanidad ha empezado muy bien, esto no es una cuestión matemática de cuadro de cartagón, de cuadro de noto, aquí el círculo no se va a cuadrar, porque es lo que va a hacer esto. ¿Y qué son las emociones? Pues que tengamos, y volvamos otra vez, a los candidatos, a los partidarios. Antiguamente la gente se peleaba con el Perón, con el Miguel, con el Miguel, con el José, con el Juan. Eso hace falta que la gente diga, yo soy de Roca Rey. Y de Roca Rey está siendo una gente, a mí, muy importante, que no solamente lleva mucha gente a la plaza, sino que lleva mucha gente joven. Y que otro nada es cuanto a la gente de edad, yo soy una persona de edad, un culetón. Pero que vaya la gente joven es muy importante, porque esto tiene que ser un problema de edad final, sino que no vamos a apagaditar a nosotros mismos. Lo de ayer, pues lo de ayer fue un gesto de punto no. Y yo le diría, a todo lo que se pueda comentar de la corrida así, que ya se ha dicho, pues no repetirme, dos cosas importantes. En primer lugar, el que como cuando todo lo coge, lo coge haciendo cosas que... superamos, no es lógico, ya lo habéis hecho dos veces, y otra vez. O sea, ya tan sin espacio, o sea, un poco complejo, ¿no? Que muchas veces, por eso es aquellos gritos de, ¡ah, hay que tolear! O sea, tolear es todo, ¿no? Torear no solamente darle una altura a un toro con profundidad. Torear es ponerse la altura, ¿eh? Y eso, claro, todo es lo torear, a todo en su estilo. Pero hay una cosa para mí muy importante, que es cuando él resulta acogido y va a la enfermedad, se empieza a lucidar si va a volver, no va a volver, va a volver a salir o no. Y ya se traducía y se mascaba, que era, oye, si te quedas en la enfermedad, aunque esté justificado, aunque te quedes, me vas a dejar a mí el muerto de matar un toro en Bilbao, gratuitamente, llámese en julio. Me pareció un gesto de hombría y de totería decir, no, yo salgo a matar mi toro para que no me acuerde ni que hay, que sí me atacó el toro por la terrentería. Bueno, yo hago la terrentería y me parezca por todo. Pero el toro es mío y lo mato yo. Y si mañana no puedo tener el toro de mañana, pero hoy no mato un compañero mío el toro. Por lo tanto, ese gesto de Roca Rey me gustó mucho también, ¿eh? Sabino. De hombría, bueno, primero, saludar también a Javier Valdés, que se ha incorporado a la mesa. Es uno de nuestros socios ya muy veterano, a pesar de su juventud. Está ya en la primera columnita de nuestro listado. Es miembro también del jurado al toro más bravo y nos venía hoy también un poco para conocer y darnos sus opiniones. Gracias, Javier. Decías, Joaquín, que era una de hombría, ¿no? Oye, y un punto de locura, porque ayer, cuando estaba en la enfermería, cuando parecía que iba a volver a salir en julio, que prácticamente yo creo que estaba ya preparado, pasó Roberto Domínguez y decía, está loco, está loco, está loco, va a salir. ¿Hasta qué punto hay que cruzar esa línea? Quiero decirte que había gente cuando estaba lloviendo en la corrida que estaban diciendo, pero eso, está loco, pero no puede salir así, en fin, ese punto de decir, está pasando esa línea. Yo pregunto, presidente, ¿qué es la dolería? Si no, sin un punto de locura. ¿Qué peso la cuerda se viste de tolero con un traje que pesa un quintal con un calor? A paullarte y se pone al productor de 600 kilos y no está loco. Pero bendita locura, ¿no? No, 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 no. Yo pienso que lo de Roca Radio efectivamente rozaba esa locura, pero más que nada, fíjate, no por el gesto de salir después de la acogida, que es un gesto de punto de honor, ¿no? Y de cierta locura. Hay una cosa que sigue importante, fíjate, cuando él sale, de la enfermería y empieza la faena de su un toro en el sexto de la tarde, se pone de rodilla y empieza como a cojear con la rodilla y fíjate que el aficionado dice, no, si te pone de rodilla, porque puedas. Ese torero que te sale diciendo, me duro, no, 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 si usted no está para la torera de albio, ahora se ponga, porque cobraba, cobraba usted con el dolor del hombro y sin el dolor del hombro, yo pago mi entrada con su dolor y sin su dolor. Eso no, 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 esa justificación no. Pero sí fue para mí un gesto de punto, ¿no?, el no quedarse dentro, a pesar de la valencia que tenía y que se ha demostrado, obviamente, creo que no está por torear mañana en Linares, que tenía un cartel de mañana en Linares, que no lo toreo mañana tampoco, pero sobre todo el gesto, ¿cuál es? Entonces, si a mí me cojo un toro toreando, sin faltar a la razón, Sabino, pues entonces me ha cogido. Pero si me cojo un toro faltando a la razón, mi compañero que se ve obligado a matar mi toro, me precibe, oye, mire, si no hubiera hecho esas tonterías de faltar a la razón, no tendría que matar a un de 600 kilos y un impado. Y gracias. Entonces, por eso digo yo que valoro ese gesto, es decir, no, no, yo salgo a cumplir mi compromiso y yo mato mi toro. Pero efectivamente, Jorge Rey, lo he visto, no solamente aquí, me lo ha dicho hasta que, bueno, como tú has dicho antes, el punto de supervivencia es la primera planta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joaquín, porque es que además, a ver, no nos vamos a equivocar. Veníamos aquí hablando todos los días, que si faltaba público, que si no sé qué, que si la crisis, que si las corridas empezaban a las seis de la tarde, que si patatín, que si patatán, aquí poniéndonos todos paños calientes los unos a los otros y resulta que ayer llega un señor que se llama Roca Rey, que fue el que metió a la gente y aquello se puso hasta arriba. Y no solo es que se puso hasta arriba, sino que es que encima emocionó. O sea, la gente que ayer fue a Vistalegre, salió de Vistalegre, emocionaba. Entonces, frente a eso, es que es lo que tú has dicho, es que no es que sea importante para Bilbao, es importante para la tauromaquia, para la tauromaquia, porque es así. Javi, Javier Abad, tú que eres un aficionado de más de Bilbao, te has hecho aficionado, eres aficionado de Bilbao, eres aficionado de esta plaza. Yo esta mañana recordaba con unos aficionados cabales y veteranos de Bilbao una situación que no me parece para nada baladí con respecto a la situación de la plaza. Ellos me hablaban, es curioso, porque aquí hablamos de crisis, que la gente no va a Bilbao, hasta que llega Roca Rey ayer y la gente va. Curiosamente, puede estar pasando lo mismo, esta es una plaza que se ha reinventado a sí misma en muchas ocasiones. La pérdida de público cíclica en la plaza de Bilbao no es de ahora, viene de siempre. Ha pasado épocas... Sí, ya nosotros nos acordaremos de los años 80, la época de... Eso estoy hablando. ...de Manolo Chope, la época del abuelo, del actual empresario de la plaza de Roca, el grandísimo empresario, y yo te recuerdo de tardes, cuando entonces las tardes estrellas en las corridas, os acordaréis, me he acordado de un buen día, las tardes de un segundo día, las tardes de los miembros, jueves, los viernes, y había tardes que podíamos estar en vista de 4.000 o 5.000 personas. Una cosa no muy lejana que estamos viviendo esta temporada. Pero, sin embargo, curiosamente hubo un punto de inflexión en esa década que hizo que la gente volviera a la plaza en masa. La figura de Espartaco. Espartaco hizo, es verdad, que la gente volviera, la gente se ilusiona con Espartaco, la gente vuelve a los toros, y, o sea, es así. Sí, bueno, la realidad es que ayer vimos lo que es la verdad del toreo, ¿no? Yo, la primera gran noticia de ayer es la cantidad de público que acudió a la plaza. Llevamos una semana todos los llorando porque veíamos que, oye, que mal aspecto estaba tomando, no nos olvidemos que es la plaza del norte y luego, que nos han quitado las plazas asturianas, que en Galicia nos quedaron aquí con Teredra, se han dado las cosas de otra manera, no es que mejor ni comentar, o nos echamos todos a llorar. Oye, siempre nos queda el blog, siempre nos va a quedar el blog, pero es que los primeros días de esta semana, pues, no habéis aprendido la expresión, pero bastante dramático. Pues, ayer, entrar en la plaza de toros y ver las colas, ojalá que las hojas ya han metido o mejero y metieron una puñita, ojalá que las colas fuesen por otro motivo, y no por la dichosa maquinita del código QR, que tiene tela, que con la cantidad de papel que le había vendido, ayer se había vendido en cada puerta, hubiese solamente un señor con un código QR y montando unas colas, tendrán, ojalá que me dejes meter la puñita, porque alguna me gusta, me gusta meter. Una delicia ver a la gente en la plaza de los toros, y no solo eso, sino que la gente, muchos no aficionados, gente que iba a los toros a disfrutar, ayer disfrutaron, y no en algo que no habían visto en muchísimos años. Y ayer estaba incluso en el tío Cico, que en principio parece que supongamos los aficionados, que mantengo a estar, ayer muchísima gente en la vida, y la gente estaba disfrutando y emocionándose como yo no había visto en muchísimos años. Sí que es cierto que podemos tener varias tardes concentradas en los últimos años de auténtica emoción de irlo a, que me ha recordado. Y también mezclo otra cosa que yo vengo emocionado de hoy, de la Pacureña, que durante que ha estado hecho un tío, una auténtico tío, que tenemos de la emoción de hoy en dos minutos, de las cuatro horas en la hora que ha cambiado de Pacureña, y así nos echamos más para atrás, tenemos lo de decir, pero lo de ayer sí que es una tarde, que no tengan ustedes ninguna duda, que dentro de 10, de 15, de 20 años nos seguiremos acordando de ella. Ayer este señor, este torero, estuvo hecho un auténtico tío, y dijémonos muchas veces de mirarnos al ombligo y de que hay que ponerse así, que cruzarte más albito, que echarle la muleta abajo. Ayer estuvo este señor hecho un tío, y esto es lo que llena las plazas, y esto es lo que hace que la gente venga. Y otra mullita que vengo, que me dejáis que meta, es lamentable, que hoy hablamos en Correo Español, la primera página, y la portada, sea la de las 28 pineras, que han estado de comida el día anterior, celebrándolo de una manera y de la otra. Y Roca Rey, que es una esquina en la parte de arriba de la derecha. O sea, tenemos un escenario tan complicado, tan complicado, que tenemos que tratar de saber explotar tardes o polas de ayer para tratar de generar el público y tratar de vender un producto que es auténtico, que no existe otra cosa igual que esta, que tardes como la de ayer nos lo demuestran. Tiene bastante razón, Joaquín, lo que dice Javi Abad. Es que en el momento que al toreo se le quite la realidad, o parezca que se le quita, perder la emoción. El toreo es cierto. El toreo no es una cuestión, mira, para que el toreo llegue a la gente, hace falta que la persona que esté sentada en su localidad diga, yo no sé qué para hacer eso. En el momento de que una persona piense que puede hacerlo, mal va. Yo me acuerdo que yo iba a un ostentadero y iba a un ostentadero y veía figuras como robas que lo hacía tan sencillo y decía yo, ¿esto lo hago yo? Después me ponía ahí, por supuesto, en una capaña ni a contar la boleta, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Que la persona que está viendo ese espectáculo diga, esto es imposible, esto no me ha quedado puesta a personas. Y después hay que volver a la heroicidad que empezamos en el toreo. Los toreos son héroes que en vez de estar vestidos de Superman o de Spiderman están vestidos de torreo. Pero son auténticos héroes. A mí me preguntaban una vez, oiga, el toreo es una tortura, se puede considerar el toreo como una tortura, tal, en unos coloquios me sentaron una señora animalista al lado, la presidenta del partido, Batman, y me dieron tres minutos. Y yo decía, el toreo nunca puede ser una tortura, porque el torturador que tortura no da a mí es la mamá. Si entra la persona en la silla, la mamá, la mamá, los pies le vendan a los ojos y empieza a torturarlo, pero yo no es justo, no. El torero, ese que usted dice que tortura a la mamá, o puede ser una mamá y nada menos que su vida. Por tanto, el toreo es todo, no es una tortura. Esa héroesidad, esa ética, esa sensación es la que hace paro. De la plaza podemos salir de dos formas. Lo que no podemos salir nunca es apático. Hay que salir o emocionados, como ayer, o toreando cuando toreó un toreo artista. Cuando un toreo artista torea, dice, han salido la gente de la plaza toreada. Y cuando un torero, denominado lo artista, por quien quiero decirlo, emociona, salimos de la plaza emocionada. Y eso es bueno para la fiesta, para la tauromaquia y para el espectáculo de autenticidad. Acordado a aquellos que decían, cuando, oiga, ¿se parece el teatro a la tauromaquia? Y dice, no, no se parece. En su oficio se muere de mentira. En el mío, se muere de verdad. Esa es la autenticidad del toreo. En el teatro uno se pinta un tomate de sangre, se tira suyo y se ha muerto. Aquí no existe como un otro. Esa es la realidad. Entonces, cuando esa emoción llega a la gente, será un espectáculo único. Pero si esto empezamos a hacer sucedaños, perdemos la garantía, perdemos la entidad del toro, que es importante, el toro de Bilbao sigue siendo, el toro de Bilbao es muy importante. El toro de Bilbao, la entidad se queda como un adjetivo para todo el territorio de Bilbao. Tú vas afuera y dices, este es un toro de Bilbao. Eso es como una categoría que dice, cuidado el toro que es cancha, ¿no? Entonces, mientras que esa autenticidad se dé y se aplaca en el ruedo, esto seguirá vivo. Y Roca Rey ha hecho un gran favor a la fiesta. Y a las caras de unos toros le van diciendo, el centro lo tenía agarrado, toma el centro para ti, que me la ha quitado. Sí, no, totalmente. Y al final, Álvaro, es la palabra autenticidad, es la palabra ceto, cetro, es la palabra verdad y al final es la palabra, lo que dice Joaquín, es la palabra emoción. Porque es que fue verdaderamente emocionante. Bueno, y es el imán ahora de la afición, ¿no? Porque los aficionados vamos a seguir yendo y queremos ir a todas las corridas y queremos ver a todos los toreros. Pero hoy en la calle a la mañana te decía la gente, yo he convencido a tres amigos, les he dicho a dos amigos para ir a ver otra vez a Roca Rey esta tarde. Te lo decían a primera hora de la mañana porque es un imán, sobre todo para los jóvenes. Pero es que todo el mundo quiere ir a ver ahora mismo a Roca Rey. ¿Qué es el mejor? Ya sabemos que el toreo es gustos y a unos nos gustará más uno, otros. Realmente es el que ahora mismo llena las plazas. La gente dice que quiere ir a verle, que es lo importante, que dicen que quieren ir y van a verle. Porque antes, cuando vimos ese lunes vacío, ese martes vacío, decíamos, ¿y qué va a pasar el jueves? ¿y qué va a pasar el viernes? Pues hubo 13.000 personas. Y hoy ha habido también muchas, ¿eh? Hoy ha habido mucha gente, no sé cuántas ahora han devuelto la entrada por el cambio de torero, pero hoy ha habido mucha gente en la plaza también. Bueno, es el viernes, el día grande, es el día que va. Yo creo que apenas ha habido devolución del sol. Donde Roca, bueno, y la gente además, yo creo que yo ahí la empresa creo que ha estado inteligente y no lo ha avisado hasta, pues bastante adelantado. Ayer todavía no sabíamos si toreaba, no tenía absolutamente ningún sentido que torease Roca Rey desde el punto de vista, es decir, lo facultativo, como desde el punto de vista de gestión del torero, ¿no? Roca ayer pega una tarde de Tremegunda, que hoy lo único que hubiese podido pasar es que quizás se hubiese hecho sin flauco, que tiene quizás ese efecto Roca, con muy buena acción, porque este, como decía Roberto Domínguez, está loco, está loco, este si es por él. No, no, él anoche quería torear. Yo me intercambié dos whatsapps con él. No tenía ningún sentido, creo que torea el fin de semana con su hermano, creo que torea en algún polémico. En la reunión, dice que, oye, Vivao has pegado ya el zambombazo, el reposo absoluto. Él estaba como loco. Lo que pasa es que hay personas alrededor del que son, al final, las que tiene que decir pausa. Pausa y... Bueno, y tiene unas lesiones que en caliente vas para adelante, pero yo me imagino que habrá pasado una noche realmente problemática con esa espalda, con esa rodilla, con la cabeza, porque ayer había que ver las imágenes como tenía marcada de arriba abajo la cabeza, no era una patada normal o una cor... El problema es que, Álvaro, Joaquín, el problema es que este tipo de toreros, yo como bien sabéis por mi trabajo, bueno, tengo una agencia de comunicación y trabajo con muchos matadores de toros y es un tema que yo lo hablo mucho. A mí una cosa que me llama la atención de los que realmente alcanzan el nivel que tiene un torero como Roca Rey y tú, Joaquín, que estás tan próximo a Morante o has estado tan próximo a un fin mundo de torero como el Cid, probablemente sepas lo que voy a dibujar. Este tipo de toreros, que son lo que son, en el momento que ayer termina la corrida de Vista Alegre, aquí nosotros, los aficionados, el público, podemos estar diez días, un año, dos años, recordando, hablando emocionados, los pelos como escarpias, hablando del festejo de ayer. A ellos no. Él ya, en el momento que tumba el segundo toro y hace así con las dos orejas, que es su objetivo, la página de su cabeza ha pasado por completo. Probablemente lo recordará dentro de muchos años cuando tal, pero él, o sea, su ambición es tal que lo de ayer ya no tiene para él, ya no significa nada. Él ya está pensando en el siguiente toro que le va a salir y lo mismo le da que sea en Bilbao, en Egea de los Caballeros, en Villafranca de los Barros o en Alicante. Aunque parezca mentira, esta gente tiene esa, esta gente, lo digo con todo el cariño del mundo, tienen una ambición, una mentalidad que cualquier ser humano seríamos incapaces de poderlo hacer. Yo siempre me ha llamado la atención como un tolero triunfa en la feria de Málaga, corta tres orejas y, oye, con lo a gusto que es esta Málaga, una cenita en Estepona y disfrutar de que has cortado tres orejas. No, no, rápidamente cambian el chip de una forma inexplicable y rápidamente su ambición está en el toro que le va a salir al día siguiente en cualquier plaza de toros. Yo creo que ahí está la clave, Joaquín, de esto. Bueno, tú decías una cosa antes, lo de la mentalidad. Había una cosa en el decálogo de los abogados que decía, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota, ¿no? Porque si no acumularás un montón de situaciones, son incluso si los otros lo hacen un poco eso, ¿no? Hay de aquel torredor que no sea capaz de olvidar pronto la victoria como la derrota porque si no, si acumula mucha victoria puede confiarse demasiado y si empieza a pensar la derrota puede hundirse anímicamente. Y ayer más un torreo se ha hundido anímicamente viendo a Roca Rey, el más de uno se lo ha puesto a cavilar Roca Rey. Roca Rey ha puesto a cavilar a los torredores. Y esto hacía falta que pasara. El torreo de hace 25, 30 años, hace falta remontarse al 19, era una situación donde había una serie de profesionales que venía uno que empujaba y te quitaba. Y ha pasado con todo el mundo, con todo el mundo. Que no hablaba de Paltaco, llegó Roca y empujaba Paltaco. Esto era así, pero llegó Tomás y empujaba a Roca. O sea, y el problema que hemos tenido de 25 años a esta parte es que nadie empujaba a nadie. Si Enrique Ponce no se enamora y se va, sigue Enrique Ponce toreando 450 años. Pero es que un día 25 años, es que Ponce ha tenido 20 y tantos años. Esto es un problema, es que Ponce ha tenido 20 y tantos años y ha matado de todo. Y si le pasamos la tauromática antiguamente, estaba matado 8 o 10 años, dentro de 10 años se iba a 12 años, volvía. Sí, sí, claro. Esto solamente hay que repasar los anales de la tauromática. Por lo tanto, esto es un problema. En segundo lugar, apuntar bien el tema de la llevan a punto de re. Punto de re es muy importante llevarlo. No solamente desde el punto de vista de la plaza con la paella muerta, que eso lo hace él, eso lo hace él. El despacho. El despacho es importantísimo. O sea, haber puesto a torear a Roca hoy repitiendo, teniendo además la excusa de la parte física, sería una auténtica locura. Hace falta gente inteligente dirigiendo la carrera de los toreros. Claro, esto no, lógicamente, hace falta un torero, tiene que tener ya su departamento de prensa, tiene que tener un buen apoderado. Es que esa cosa es que hacemos. O sea, tenemos que acoplarnos siempre de la ciencia del espectáculo a las condiciones del siglo en que vivimos. Se encuentra que de los años 30 a esta parte, de los años 30 a esta parte, los años 30 le pusimos el peto al caballo. ¡Oh! Los aboreros, esto se va a acabar. La fiesta es su esencia. El que no quiera que no venga. Se le puso el peto al caballo y las décadas de los 40 fueron magníficas. Los 50, los 60, los 70, los 80, los 90. Han sido más las décadas para el toreo. Al contrario. Y se le puso el peto al caballo, pues esto se va a acabar. Pues desde el peto del caballo, a nuestras fechas, ¿saben ustedes en qué evolucionaba el toreo? En que la bandería al grande mar era de alpón frito y ahora se rompe al clavarlo. ¡Oh! Que avance la tardomaquia. Afortunadamente el rato todo ha ido alto y unos asientos cómodos. Además, por cierto, los colorines hacen un que a su vez, si la plaza no está muy llena... Aquí hay yo, que el petardo no se disimula. Tanto, señores, avancemos un poco siempre de la esencia de la tardomaquia, ¿eh? Es que si no nos vamos a quedar aquí quietos. Esto era movible, ¿no? Todo se movía. Bueno, apuchando lo que dice Joaquín, esto de los grandes... O sea, los equipos próximos necesitan los matadores actualmente. Evidentemente la ha aportado, el jefe de comunicación. No vais a permitir, hijo, de que hace también un pequeño riñón a la cuadrilla de Horro Carré en el día de ayer, que están de... Yo, oye, hay dos momentos, uno con Patito al lado, ahí entro con Antonio Charmón, que es que él salva la vida. Y hacen dos kits prodigiosos, que yo creo que la emoción y tal, siempre los ordenan estar. Sin duda. Extraordinarios. Y luego, también, aprovechando también la tarde de ayer, que no hemos comentado, me diráis que también un poco entre sí, creo que en julio también nos pegó un faenón en el cuarto toro. El cuarto toro. El cuarto toro. Creo que Julio, ayer en el cuarto toro, está importante. El de Manzanares casi que mejor pasar página. El más asustado. Pensaba que ibas a hablarme de Manzanares. Es que el más afortunado, después de todo el impulso de Horro Carré, el más afortunado es una vez más por su madre Manzanares. O sea, se le escapan dos toros tremendos. Y claro, como nadie, como nadie va a hablar de eso, porque tenemos que hablar de Horro Carré, que es lo que realmente nos impactó, nadie dice nada, ¿no? Entonces dicen, ¿tendrá tanta fortuna este torero que se le van dos toros en Bilbao una vez más? Porque el del premio de ayer, el de dormir, el señor, le cortó una oreja y se lo dejó a medio torear. Entonces dicen, siempre una fortuna. Porque ayer nadie hablábamos de él porque no merecía la pena hablar. Al final hablábamos de lo positivo, ¿no? De los que está emocionado, ¿no? Entonces dicen que dos toros se le ponen. Hay que contarlo todo. Sí, sí, pero yo creo que es importante decirlo. La noticia es de Roca Reyes, ¿no? Y Roca Reyes tuvo, además, el añadido de que durante unos minutos transcurrió su faena sobre un hilo. Porque cuando estaba de rodillas, todo el mundo, y el aficionado de Bilbao, ahí salió el aficionado diciendo, no, 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 pantomimas, ¿no? Y él, bueno, pues siguió, le costó un poquito. Pero tuvo dos cogidas en esa faena, dos momentos de apuro. Y si no le hace el kit de algaba, que bueno, que se lo hace casi chocándose con él y tal. Se lo quita cinco centímetros. O sea, aquel triunfo épico saldría esfumado. O sea, fue en un hilo. Porque cuando le pilla también con aquella zancadilla que le pone el toro, lo tiene a merced. Todo el éxito pudo en un hilo. Lo que hace el miedo, ¿eh? ¿Cómo cura la rodilla el miedo, eh? Estás rodeándome una carrera de 200 metros en 25 segundos. Lo hay que ver, venga. Lo que hace el miedo, ¿eh? No, y la cuadrilla de Roca, lo decía Antonio Chacón, estuvieron toda la faena con medio pie, fuera de la tronera al voladero. Precisamente por eso. Sí, es que estuvo hasta bien vestido ayer, ¿no? Como el día 19 de junio, como en aquel terno que no sabe. No te gustó el vestido secundario. Ayer estuvo hasta bien vestido. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y luego el público, que decimos que había mucho público. Hombre, es un público muy nuevo también, ¿no? Ojalá, y bienvenido. Hoy hemos vivido... Y bienvenido el público nuevo, ¿eh? Yo lo que digo... Y en el mundo joven, también. Bienvenido, bienvenido. La pena del público joven echa un poco de menos, no sé si han estado ustedes, en la novia de la mañana. A mí me gusta mucho lo del público joven, que salgan, que... Pero el público joven tiene que estar en las noviadas con los chavales también apoyándolos, no solamente detrás de la panada. Así que pido mucho, ¿eh? Y que todo es bueno, ¿eh? Pero que hay que estar también ahí, ¿eh? No, pero el público hemos notado, por ejemplo, hoy, ¿no? En la corrida de hoy, ha habido unos momentos de gritos... Pues que yo en Bilbo lo he subido muy pocas veces. El torero, torero, se lo han cantado al Julio un año, a Ponce otro, al CIS, el año de los victorinos, fue clamoroso. Pero bueno, no torero, torero, no, el tercer toro hasta pureña. O sea, bien, era una buena faena, una faena con mucha verdad. Pero bueno, la pelea del temido creo que ha ido mal. Yo no sé si estaba diciendo Paco o Guapo, ¿no? Guapo, guapo. Yo el Paco, Paco final también de estos toros. Se han que cambian los públicos. Porque yo nunca había visto una plaza de toros a un torero a jalearle por el nombre. Siempre se le jaleaba un torero, torero, torero. Y no, Paco, Paco, Paco. Hay una cosa buena que no se ha comentado y me ha gustado mucho la sensibilidad de Bilbao, en dos cosas. Una, en primer lugar, cuando ha empezado muy cariñosamente y de forma muy espontánea a aplaudir a Padilla. Eso es un gesto de elegancia de esta plaza que la tiene. Y otro que me ha gustado hoy antes, es sacar a saludar a Marrueña, por lo que había anunciado que la gente no sabe de por qué va, porque están aplaudiendo, ¿no? Pero en el tema de los públicos hay que tener mucho cuidado con los públicos. Lo siguiente, vamos. Cuando la gente asistía en masa a los toros, sean aficionados a espectadores, antes eran más aficionados a espectadores, ahora está la cosa bastante más mermada, sí podía exigirse más. Yo comprendo, esto no es para Sevilla, esto no es para Bilbao, esto aquí en Bilbao, esto aquí en Sevilla, esto aquí en Madrid. Entonces, cuando la gente va, se puede ser exigente. Entonces, cuando mi restaurante tiene las mesas cubiertas, pues lo pongo a la gente en lista de espera. Pero cuando la cosa del restaurante está en las mesas vacías, si entra un cliente por la puerta, hay que poner una alfombra como la de Hollywood, esta roja de fieltro, ¿eh? Y no empieza a echarla. Entonces, yo no puedo ponerme ahora, desde mi modesto punto de vista, como está la tauromaquia ahora mismo, a cierta exigencia. Primero, atraigamos a la gente. Y cuando esté aquí la gente, formémosla. Yo comprendo que la asistencia de un público joven, inexperto, que no se ha criado en la forma de ver los toros concretos, en una plaza, en una afición concreta, hace que la plaza pueda estar un poco más endeble en la exigencia. Sin duda, sin duda. Pero eso va a pasar siempre. Sevilla tampoco es tan exigente como antiguamente. Pero tampoco nos pasemos más que nada, porque lo importante ahora mismo es que la fiesta exterior, mira, al enfermo vamos a dar un masaje cardíaco y cuando se ven arriba le damos luego un filete o un chuletón. Pero vamos a empezar primero a hacerle masaje cardíaco. No estamos en una floritura de si este tal, si este cual. Yo viene, viene y se dijo, mira, San Pablo persigue a los cristianos y fíjate, es un padre de la iglesia, ¿no? Sabino. De acuerdo en casi todo, ¿eh? Pero con algún pero, ¿no? Yo en esta especie de editorial que hacemos en la revista, lo tocaba un poco, ¿no?, este tema de los jóvenes, lo ha apuntado Javi también, yo creo que con mucho acierto. Hoy no estaban en la novillada, entonces también hay que aprender y también probablemente somos nosotros los que tenemos que decirles, oye, antes de empezar, o no antes de, sino simultáneamente también hay que ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues a mi el que salgan al ruedo y tal, bueno, no me hace especial ilusión, sí me gustaría eso, pues verles las novilladas, fomentar, pues no sé, este año, hace poco yo estuve en las de Deva, hay muchos festejos que son, además, yo creo que es donde uno se inicia, festejos más cortos, festejos más sencillos, y yo creo que eso es bueno. En ese sentido, yo creo que la empresa, entre unas cosas que propuso, era el memorial este de las novilladas sin caballos, y creo que, así como ahora otras cosas en las que les podemos decir que no han cumplido o que no han cumplido totalmente o correctamente, creo que esa parte la han cumplido y creo que ha sido interesante y esperemos que pueda continuar. Estoy de acuerdo, Sabino, contigo en una cosa, pero sí que te voy a hacer un matiz. Yo creo que las corridas que hacen afición son las de ayer. Sí. O sea, una persona no habituada a ir a los toros, joven o mayor, de la edad que sea. O medio pensionista. O medio pensionista, sí, como nosotros. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que una persona no iniciada, una persona que diga, oye, ven a los toros y tal, va ayer a la plaza y se queda. O sea, yo estoy convencido. Ayer es de los festejos que ayer una persona no iniciada se queda. ¿Por qué? Porque no hace falta entender de toros para salir emocionado ayer de vista alegre. No hace falta entender de toros. ¿Qué quiero decir? Oye, que luego a partir de ahí, si te gusta esto, te vas a involucrar en lo que estáis hablando. Oye, asistí a una anubillada, ya te empiezan a interesar autoregistros, ya te empieza a interesar otra cosa. Pero que cuando se dice un festejo de hacer afición es verdad y es por eso. Es que a la empresa yo creo que le falta un poquito de cercanía con la afición. Y claro, también con esta afición incipiente, esta nueva, ¿no? Si nosotros decimos que le falta un poco de cercanía con nosotros, como aficionados ya que vamos a ir a casi todo, pues con los jóvenes hace falta un poco más cercanía para lo que tú decías, para acercarles a la anubillada de hoy. Darles un protagonismo en la anubillada de hoy. No sé si parte del jurado tiene que ser también la juventud, no solo los expertos, ¿no? Hacerles un poco partícipe porque al final están toreando esos chavales de 17 años. Que, por cierto, no hemos comentado nada de la anubillada. A mí una anubillada que hoy me ha dejado un poquito amargo. La de esta mañana, ¿no? Sí, la de esta mañana. Porque ha salido una anubillada bastante seria de presentación. Bastante seria. Que fíjense que las clasificatorias fueron becerrada. Y, sin embargo, ya se han dado seis herales de Jandilla bastante serios. Con exigencia. Porque ninguno ha sido fácil. Ninguno ha sido un carretón. Y los tres anubilleros, para mí, no han sabido en ningún momento cómo solventar los problemas de los anubillos. Normal, porque están empezando. Pero, hombre, el que gana, generalmente, siempre hemos vivido que hay un anubillero que pueda el anubillo difícil, que pueda el anubillo exigente. Han estado un poquito desbordados. Normal. Yo me lo he pasado bien. Pero, de eso que dicen, hoy no he visto una gran figura, ¿no? Y el chaval portugués que ha ganado, Gonzalo Alves, de Villafranca de Sira. Bueno, es un chaval que torea bien y que es muy alegre, muy variado. Pero, Juan, a mí me gustaba mucho hablar a un palacio, el día que le di. Pero, cuando han tenido esos problemitas... Normal que no lo sepan resolver. Yo lo que... Tiene que haber algo que... Yo pensaba... Esperaba un poquito más. Yo también doy mi opinión. A mí me parece... Si vas a una anubillada a ver un anubillero perfecto, estamos muertos en combate. Son chavales que están empezando. Yo a uno de ellos, sabéis que tengo amistad personal con él, que es como si fuera mi sobrino. Que es jarocho por el padre, pues es... Tenemos... Bueno, no hay falta que lo explique. Y es que es así. Yo creo que lo bueno hay que mirar desde el punto de vista positivo. El punto de vista positivo es que el viernes de Semana Grande de Bilbao ha habido tres chavales que han venido a dar... O sea, a poner toda su ilusión y todos sus sueños en una plaza de primera categoría como es la plaza de tonos de Bilbao, igual que en las nocturnas de Sevilla. A partir de ahí, si sale una anubillada y se la vejan ir, pues bueno... Es que estás diciendo una cosa que tiene mucho calado. A hablar de esto nos llevaríamos aquí y a mí me encantaría llevarnos aquí esta mañana. El tema de los novilleros. Primero la gente joven. La gente joven no va a la anubillada porque hemos hecho una juventud muy cómoda. Últimamente jugábamos con una plaza de plástico, de papel, después el de reglamento era cuando tenía 12 años y le daba el balón de tu hermano. Ahora directamente el balón de reglamento cuando tiene un niño cinco meses y dice va a ser futbolista, pero si no sabe hablar, da igual. Pero vamos a jugar al fútbol. Claro, si tú me das a mí un chuetón en vez de un bocadillo mortadela, pues ya no quiero ir a la mortadela, comprendiendo. Entonces, ella cuando me llevaba a Roca Rey, dice que me llevas a Arón, ¿qué? Pero Arón que era un emperador egipcio o un faraón. Bien. Dicho esto. Y ahora, en la parte de los novilleros. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los novilleros? Es que no saben resolver, no resuelven. Tiene mucha razón. Pero ¿sabes lo que está pasando? Que se hace poca tapia ya. Aquí hay una escuela y a la escuela se va a aprender matemáticas y ciencias naturales. Se llama conocimiento del medio. No sé qué medio es. ¿Me entiendes? Ahora, un torero de escuela, lo pone a este, mira, lo pone así, lo pone así, lo pone así, lo pone así y va a hacer lo mismo todo. Y como salga un novillero que diga, no, lo quiero poner así, además le echan la bronca. Le echan la bronca. Dice, no, lo tienes que hacer de otra forma, pues a mí me sale hacerlo así. ¿Están mal las escuelas? No. ¿Está mal que la talgo más que sea más educada? No. Pero, señores, cuando toreaban ante Diego Puerta y Paco Camino, eran compadres, compadres. Salían a morirse. Cuando Diego Puerta estaba haciendo así con el capote de paseo en el bollano, se lo para, metérselo, le decía a Diego Puerta y Paco Camino, compadre, hoy me voy a arrimar y te va a doler la cabeza. Y ahora salen unos y no se molestan. Eso no puede ser tampoco. La competencia tiene que existir en el ruedo. Me parece muy bien la parte educacional. Esto me parece fenomenal. Que la gente tenga que estén más formados, que sean más educados. Pero, al final, si el torreo, en este caso, los novilleros son de escuela, al final no van a ser una especie de franquicia de novilleros. Son todos iguales. Entonces, eso a mí, sinceramente, no me gusta. Me gusta mucho más cuando el novillero se hacía en el campo, haciendo tapias, no tanta escuela taurida. A mí esto no estoy en contra, obviamente, porque sería tirar contra nuestro propio dejado. Pero sí, me gustaría que diera más una imaginación de la espontaneidad de los torreros. La personalidad hay que salir. La verdad es que, en relación con la novillada, también un poco, un par de cosas que me han llamado la atención. Coincido, prácticamente, con lo que estás diciendo. Escuelas, muy bien. Pero, al final, técnica, cierta frialdad, falta un poco esa rabieta del novillero, ¿no? Parece que estás casi, casi viendo una correa de torros. Prácticamente, hoy, Janocho, por ejemplo, está puestísimo. Está muy puesto y está, o sea... Para debutar. Por eso te digo. Entonces, le falta un poco ese punto que decías tú de... Voy a hacer una... Y luego... Te voy a hacer una confidencia ahora. Y ahora yo... Y luego hay una cosa también que me llama mucho, vamos, me llama la atención. Y es que, pues, no nos dejan pensar en absoluto. Claro. Habla el que hace de apoderado. Habla el que hace de profesor de la escuela. Ah, les hablan los banderilleros. Les hablan Toquichichi. Un poco más cerca, un poco más lejos. Están continuamente mirando al callejón. No les dejan, prácticamente, ser ellos para acertar o para equivocarse. Pero están continuamente mirando al callejón. Están yendo un palmito más atrás, un palmito más adelante y tal. No pueden desarrollar o la naturalidad que decimos, o sea, la frescura, la naturalidad. Se pierde. Pero también, te digo yo, en estos festejos que hay menos gente, ¿no? Pues claro, se oye prácticamente todo. He estado un rato con Víctor Méndez hablando. Y la verdad es que es eso, que es que está topechicha. Ahí llegan diciéndoles a los chavos que tienen que hacer. Yo una vez le pregunté a Marante, digo, maestro, si a usted le pegaran tantos chillos del callejón, dice, no, a mí que no me habla ninguno. Y yo, entonces, este torero, no. Digo, no. Y obviamente, que si es además, pues no se le queda un chillón. Porque no es que le diga tal, sino un chillón. ¡Ah, me agarra de rodillas! Y yo le preguntaba, digo, ¿a usted no le diga esto nunca? Y dice, no, pero a usted le viene bien, porque no piensa. No piensa. Y como a él, lo que hace le dice el chillón de turno. Cuando lo hace le corta las orejas, pues voy a seguir así, eso por un lado. Y por otro lado, que tú estabas hablando de la escuela. Mira, a otra figura más en el torero, que si digo el nombre o que no digo de quién torero, le pregunté a Paco Gera, que creo que sabe algo de esto. Digo, maestro, ¿qué pasó con el torero tal que cortó una tarde histórica en una ciudad que está cercana al Guadalquivir? Y la persona se llama la maestrada, tiene las cuatro orejas. Y me dijo que no sabía torear. Cuando ha aprendido, ya no las conto. Y yo empecé a pensar aquello que tiene su profundidad. Me dice, ¿tú has visto, por ejemplo, las partidas de cartas? O te han enseñado a jugar un juego, lo que sea. Mire usted, vamos a jugar al dominio. Mira, seis dobles. El que no sabe, le explican eso, gana la primera o la segunda partida. ¿Sabe usted por qué? Porque no sabe lo que está haciendo. Pone las piezas y le sale. Cuando aprende a jugar y ve los riesgos, dice, no, el seis dobles, no, el cinco, el blanco, tampoco. Entonces, ya empiezo a pensar. Ese tipo de cosas está pasando. ¿Qué ha pasado? Cuando estamos haciendo unos mobilleros de escuela, una tras otra, una tras otra, estamos haciendo una franquicia y un estereotipo. Estamos fabricando 600 o Renault cuatro. ¿Esto qué es? ¿Ahora qué iba a hacer una política? Ojo aquí. Y estarás de acuerdo conmigo en una cosa y no voy a decir ninguna tontería. Antes, antiguamente, claro, decimos antiguamente como… y eso no es ningún menosprecio en absoluto a la inmensa cantidad de toreros importantísimos que tenemos ahora mismo. Bueno, o sea, que nadie interprete que cualquier tiempo pasado fue mejor ni peor, que eso es otra historia. Pero este tema de las escuelas que estamos hablando, este tema de mobilleros y demás, está haciendo además que el aficionado y que nosotros mismos la prensa seamos o queramos las cosas muy perfectas. Yo estoy convencido, y lo he dicho más de una ocasión, que probablemente un torero que hoy ha estado en Vistalegre como Morante de la Puebla, es muy difícil que ahora mismo salga un novillero que se le deje desarrollar la personalidad a un torero, como puede ser el caso de Morante de la Puebla, de novillero, o sea, en su época de novillero. Por lo que estamos hablando. Porque las escuelas de tauromaquia no te dejan desarrollar su propia personalidad. Llegan chavales a las escuelas donde les están enseñando la técnica, les están enseñando la colocación, les están enseñando la expresión. Y el que se sale de esa línea, de ese círculo, parece que es un proscrito dentro de las escuelas. Y al final creo que los toreros, es verdad que tienen que tener una cierta base, pero a partir de ahí, todas las grandes... Allí está un señor, allá atrás, que me acaba de saludar, que es el hijo de un torero grandioso, que es Manolo Vázquez. Bueno, bienvenido a estos coloquios, un aplauso. Aplausos. Acompáñenos, por favor, los dos. Manolo Vázquez y, por favor, el maestro Andrés Amorós, al cual le vamos a dar otro aplauso. Acompáñenos, por favor, los dos. Maestro Andrés Amorós, por favor? Se la han pedido este maestro. Se la han pedido un coloquio después de la corrida. Maestro Andrés Amoror, bienvenido. Ha sido una sorpresa cuando lo he visto entrar por... Yo he venido, como dice Joaquín Meckel, que los que mejor toren son los que no saben. Digo, bueno, yo voy a ver si aprende un poco escuchando a Joaquín Meckel. Yo venía a oírle a él, no a enterrar ni de ninguna manera. Yo es que tenía ahí unos papeles que me habéis dicho, a ver si me lo arreglan. Bueno, Andrés Amoror, que no era falta de presentación, catedrático de literatura, una persona con una cultura vastísima y actualmente crítico, cronista del periódico ABC. Ah, sí. ¿Has estado escuchando estos últimos...? Es que he llegado ahora hace muy poquito. No es serio que yo comente lo que ustedes llevan. Pero lo de las escuelas sí que lo has escuchado. Sí, claro. Un poco. ¿Y? Hombre, que tienen razón lo que dicen, pero también hay una cosa, siempre se ha dicho en el toreo, que la personalidad es algo, es un capital de la gente. Y si sale alguien con personalidad de verdad, aunque le falte técnica, aunque le falte oficio, yo creo que llama la atención. Entonces también la culpa es un poco de la rutina, la monotonía. Y yo pienso sobre todo el querer imitar a los que están arriba. Y bueno, cada uno ha de ser lo que es y ya está. Andrés, pero tenemos paciencia a los aficionados, tenemos paciencia a la prensa para guardar la personalidad. En el momento que vemos que una tarde no es buena, ya lo queremos mandar a casa. No tenemos la paciencia que hay que tener con un determinado tipo de... ¿Pero hablar de quién? No, en general. ¿De los comentaristas o del público? Del público. ¿El público cómo va a tener paciencia? Si hoy mismo detrás de mí uno estaba diciendo... ¡Bien, Roca, ánimo, Roca! Hoy. ¿Al final? La gente pues va y va una tarde y no sabe ni quién torea ni qué toro. Hablando de Roca, lo de ayer histórico. Sí, claro, claro que sí, claro, sí. Hombre, yo creo, vamos, es evidente. Lo que a mí me gusta es que... No, no me gusta así hacer literatura, como yo soy de literatura, no me gusta hacer literatura. Y no me gusta decir que es un dios que rompe, que... Bueno, todo es lo magnífico, pero yo creo que... En lo que él hace, como es lógico, a mí hay cosas que me gustan más, pero es que me gustan menos. Y hace poco lo comentaba con Juan Pablo de Rao, pues no. Pues es lógico. Con Roberto. Con Roberto. Pero yo lo que sí destacaría es una cosa, me parece fundamental, que es la parte de que tiene cabeza, valor, variedad, una serie de cosas. Pero sobre todo tiene ambición, es hambre, quiere mandar. Y yo creo que en eso se parece mucho. Hace poco le hice una entrevista a Ben Jock y le preguntaba, ¿y qué estabas leyendo? Y yo decía, pues estoy leyendo una biografía de Luis Miguel. Pero que Luis Miguel tenía eso, que se quería comer el mundo. Bueno, pues Roca se quiere comer el mundo. Pero, hombre, y con todos los respetos, hay muchos toreros actuales que toreran muy bien, pero que no quieren tanto comerse el mundo. Y ese es el problema, la ambición. Y por eso luego el público no es tonto tampoco, y sabe dónde tiene que acudir. Claro. Hombre, lo que pasa es que siempre ha pasado eso en la tauromaquia. La gente va a un espectáculo, quiere divertirse, quiere pasarlo bien. Y entonces alguien que le garantiza que va a haber, en principio con bastante probabilidad, pues un espectáculo brillante, pues es lógico que vayan. No hablo del aficionado que sigue, que continúa, todo lo que pasa. Pero el gran público, pues siempre ha seguido a los que han mandado en el toreo. ¿Y quiénes son los que han mandado en el toreo? Bueno, el que mandaba, el líder, el que te apuntaba. Luego te guste más o menos. Y dices, oye, el ejemplo que siempre ponemos, el cordobés padre. O sea, a mí no me gusta nada esa forma de toreo. O sea, siempre no me gusta nada, pero nadie puede negar que mandó en el toreo. ¿Y por qué mandó? Pues porque se lo merecía, porque la jugaba y llevaba gente a las plazas y ya está. Un apunte al hilo de lo que ha dicho el maestro Amoros, el titular de la corrida, el titular de su crónica sobre la corrida de hoy, es precisamente, Pac Ureña vuelve a emocionar a Bilbao. En ABC lo podemos, ya se puede leer en las redes sociales o en la página web. Y es precisamente eso, la emoción, la personalidad. Porque decía, de toreros imperfectos que hay, ¿no? Pues que uno de ellos es Pac Ureña, que es emocionantemente imperfecto, ¿no? Porque a veces es caótico en el ruedo, pero hoy estábamos todos emocionados porque va con la pata para adelante. A veces incorrecto, no sé, o incorrecto. Caótico. Caótico. Pero todos emocionados. Y el titular de ABC, del maestro Amoros, es ese, vuelve a emocionar a Bilbao. Y es que nos emocionó hace tres años, ¿no? Con eso, con aquella tarde, y hoy otra vez la gente diciendo, este es Ureña y tal. Pero teníamos perdido en el... Mañana lo analizaremos, pero es verdad. Es que Pac Ureña es un torero que lo ve, es un torero imperfecto, un torero caótico, un torero que quizá no se puede analizar desde la lógica, pero sí se puede analizar desde la pasión. A la gente le transmite, al público le transmite... Y antes no toreaba así. Y es así. Antes no toreaba así. Es un torero que ha derivado a esto, porque toreaba de otra forma. Y hablando de toreros imperfectos, pero un grandioso torero, el señor padre de la persona que nos acompaña, que es don Manolo Vázquez Gago. Bienvenido a Bilbao. Sigues la tradición que tuvieron tus padres durante muchos años. Totalmente. De venir todos los años a la Semana Grande de Bilbao. Me encanta Bilbao, lo he mamado en mi casa y bueno, saben muchos aficionados que no suelo faltar. Hemos faltado estos años, pues hemos faltado todos, pero que aquí estoy de nuevo porque, bueno, en mi casa Bilbao era uno de los tres sitios véntices del torero y además donde, pues, en este caso mi padre, pues fue una de sus plazas. Madrid, Bilbao y en última hora Sevilla, que era más torero de Madrid y de Bilbao en su primera época que de su tierra de Sevilla. Después, pues, tuvo la suerte de que en la reaparición Sevilla se la entregara totalmente, ¿no? Pero, bueno, y sigo, como es lógico, viniendo. Estoy aquí con mi mujer, con amigos, con Joaquín, con André y con amigos aquí de Bilbao. Aquí me lo paso muy bien y después, bueno, he sido siempre un defensor de la Feria de Bilbao, ¿no? Yo a la gente de Sevilla y sobre todo a la gente joven y a los chavales digo, irse a Bilbao que es la mejor feria que hay en España, ¿no? Yo, perdón, ¿eh? Oye, hoy me habían hecho una cosa en ETV que al final no va a salir porque me han hecho un acuerdo con Movistar, no sé qué tal, y me han preguntado, ¿cómo va la Feria de Bilbao? Y le he dicho, a ver, espera, en Bilbao hay barracas y toros. Yo sé que es como cuando los cometeres de la vida dicen, el Bilbao, el Bilbao está muy bien y tal, y nosotros esperamos con un salto ahí. Y ya sé que la Feria es de Sevilla, la Feria de Sevilla. Pero bueno, ya está claro que es lo que hago los de toros. No, ya ya os he dicho que en Bilbao, las corridas generales, nosotros ya escuchamos, tenemos la visita con Luis Lezana, con Luis Lezana, ¿eh? El día de Lezana. El día de Lezana, recuerdo, sí, sí. Y ahí tenemos, pero siempre como anécdota, ¿eh? Es decir, que yo me gusta que cada plaza mantenga su personalidad. Es lo que estamos hablando antes de los toreros, que en las plazas pasa, pues cada plaza tiene su personalidad y tiene su forma de ver los toros. Por supuesto, el que torea bien gusta en todos lados. Y nos encanta que nos visitéis, que sigáis viniendo a Bilbao, aunque lleguéis la Feria, que no pasa nada. Descuida que vamos a seguir viniendo. Totalmente. Quería tu opinión de lo que hemos hablado y ahora ya enseguida vamos a cortar, porque veo que hay gente que se va, porque tenemos los fuegos en un rato. El tema de las escuelas. Sí. Bueno, yo respeto todo, pero bueno, no soy un hombre o un defensor total de las escuelas, por eso, ¿no? Porque normalmente, está claro que el que sale y tiene una personalidad arrolladora, pues se sale de la escuela, puede estar tres días en la escuela, ¿no? Porque la escuela de Martínez tiene cosas muy positivas, por supuesto, para los chavales, para los que quieren ser toreros hoy en día, prácticamente es primordial. Pero, claro, normalmente el profesor que está en la escuela, normalmente, en el 95%, ha sido un torero, no es una palabra mejor, pero es la realidad, frustrado, banderillero. Entonces, esos chavales, están al lado de uno que ha adquirido ese torero y que no ha alcanzado la gloria. Porque, antiguamente, no había escuela, era lo que se llamaba ir a los tentaderos y ver a toreros de toda clase. Entonces, ese chaval iba absorbiendo eso y después iba desarrollando su personalidad. No cabe duda que el que tiene personalidad ese sale fuera de lo corriente, pero fijaros, hemos hablado de Rocarrey, que tiene personalidad y, sobre todo, lo que ha dicho Andrés, es una ambición, que es la ambición de los toreros que han mandado, ¿no? Siempre se ha dicho que han mandado los de arriba. Yo, en ese aspecto, que aunque soy básquet profesionalmente en el toro, me veo muy higgado, yo le decía a mi abuelo, hay que ver, abuelo, que siempre ha apoderado a toreros muy malos. Y era rusa, el litri, los virones, y decía, eres que esos son a los que hay que apoderar, a los artistas, para amigos. Entonces, te quiero decir que esos son los que tiran del carro, porque tienen esa ambición en todos los aspectos, ¿no? Dejante del toro, la ambición económica, que es muy importante también. Entonces, pues, al final son los que tiran del carro, en este caso, Rocarrey. Pero hablando de Rocarrey, Rocarrey vino y estuvo en la escuela de Sevilla un quince día. Un cuarto, ¿sabes? Te quiero decir que el que tiene una fuerza y tiene algo fuera de lo corriente se sale de la escuela. De alguna forma, de Morante, que no ha estado ninguna escuela en este caso. Y no hay nada defensor de escuela. Pero te quiero decir que tiene sus cosas positivas y tiene sus cosas negativas, tal vez, dice yo. Le estaba preguntando a Álvaro, aunque lo analizaremos mañana, pero es que tenemos a Manolo Vázquez, tenemos a Joaquín Mueque y el profesor Andrés Amorós. Y aunque mañana vamos a analizar con mucho detalle lo que ha sido la correa de hoy, pero no me sustraigo a preguntarles a los tres por un torero que ha hecho esta tarde el pasillón Vistalegre, que es Morante de la Puebla, que hablando de ambición, este año está teniendo más ambición que nunca, va a superar seguramente las cien corridas, lo está viendo clarísimo, está tirando también de la taquilla porque la gente quiere ir a verle. Hoy no lo hemos visto en plenitud. Creo que ha habido un lote en la corrida que estaremos de acuerdo, que en mi opinión ha sido el de Paco Ureña. Pero bueno, en fin, un apunte demorante de hoy y en general, de los tres que nos acompañan en la mesa. Bueno, yo con verlo hacer paseo, porque si hay una drepa, lo esperaremos para otro día, no pasa nada. Pero bueno, que es un torero, como hemos dicho, una personalidad grandísima y que se ha echa un poco la temporada encima, aunque yo en ese aspecto no estoy de acuerdo, de que torree tanto, pues no es un torero para torear tanto, pero bueno, él se le ha metido en la cabeza y bueno, como tiene una forma de ser tan especial, pues le apoyaremos lo que podamos. Lo apoyaremos. Está claro. Muy bien. Joaquín. Yo creo que, bueno, te creo que hay que decir un poco de esta tarde, molante, es un trato que no engaña a nadie ni se engaña a sí, no sé, molante, material que tiene delante, no es de su punto que puede realizar lo que él estimadamente le ha afectado al único o a los que el sur de la provincia no lo hace, tampoco. Yo creo que cuando la molante abre ya va a ser más por el bien de los demás, ¿no? Porque no sé, el bien de los demás, yo creo que es ese tipo de cosas, no, antes no es un pegatazo, no es un artista, no es un papel, y un boletazo para allá, y otro para acá, y otro para allá, no. Yo me pongo delante del torero, lo voy a poner el capotrogramo y tal, aquello no va para mí, esto puede ser que no vaya para mí, no, porque el torero no sirve, no, yo en ese día no estoy, todos los días no se puede pintar un cuadro. Porque el pintor que pinta un cuadro todos los días, porque tiene una factoría de cuadros. Entonces el arte no se puede fabricar diariamente. Entonces, surge tarde, momento, anímico, todo un probador que no sube, pues abrevimos rápidamente, que lo que estoy escribiendo vea mal, estamos ante un gran literato, pues me imagino que ahora no sé lo que ha dado el profesor, porque esta página busca, está sobre cosas, vamos a empezar a tratar de la puerta de la página. Bueno, antes de este tipo de cosas, abrevia y yo de nuevo, como afirmador, lo dejo. El primero no vamos a tratar un poco, porque ha existido, ha existido y ya se ha hecho. Bueno, yo creo que estamos hablando de dos toreros, con dos torres distintos. Enrique Ponce es un nacional torero máximo destacado, y esta plaza ha dicho mucho, y yo digo siempre, enrique Ponce, cuando está hablando, digo, vete a Bilbao, entra por frente a los toreros y viene a la cabeza de Samuel Flores, que está ahí, y la cabeza queda matado ese. Entonces yo, respecto a mí, no, no. Pero creo que son dos tipos de toreros distintos. Lo que estás comentando es que tú estás diciendo que ha estado un poco al estilo Ponce, de que debe insistir y tal. Sí, pero la insistencia de Ponce es una insistencia distinta del parámetro. Son dos consejos. Todos los grados son más comparables, entiendes. Sí, bueno, sí, yo creo que, perdona, no estoy de acuerdo con una cosa, cariñosamente, que antes has dicho, que es que no se puede aplicar la lógica para analizar a Ureña. Se puede aplicar la lógica a todo, y también a Ureña. Yo, esta tarde, con Ureña, ha habido un momento en que pasaba miedo, lo cual es mérito suyo porque veía que estaba jugándose las vidas. Entonces eso es perfectamente lógico. Bueno, lo de Morante, mira, a mí mucho odio rápido. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué le ha pasado a Morante? Es muy difícil saberlo, hay muchas teorías. Morante siempre ha toreado de maravilla, pero ahora es otro. Bueno, ¿y por qué? Yo lo resumo de una manera, que es que él, pienso yo, ha cogido por fin la responsabilidad de primera figura del toreo, que antes no la tenía, y ya está, pero la ha cogido, y para eso es fundamental, para él siempre su modelo gallito. Yo le decía, oye, muy bien, te gusta gallito, pues haz como él. Hombre, no, es que, pues sí, y dentro de lo de hoy, que a mí me parece muy bien que no se alargue, porque yo modestamente lo que he pensado antes y después de la corrida es gallito, que yo recuerde, que yo no estaba, pero hubiera venido a Bilbao, a la feria de Bilbao, tres o cuatro tardes, no una, y con torres distintos. Y si no te sirven los del puerto, pues al día siguiente tienes otros y te podías apuntar a otros más encastados. Y entonces, pues eso es una cierta comodidad, pero claro, si el público no exige más, pues bueno. Correcto, interioridades también de los despachos. Bueno, en fin, yo creo, Presi, que es... Yo lo único, por acabar, dejarme dar una pincelada de lo demorante, en la revista hay un articulito que se llama 25 años de grandeza, que lo he escrito como aficionado, y bueno, pues la verdad yo, en los últimos años, el único torero que me hace moverme y desplazarme es Morante. Lo digo de verdad, es decir, hay muchos carteles repetitivos, hay figuras del torero, hay toreros buenos, pero esa ilusión, esas ganas de hacer un plan, pues la verdad es que lo estoy haciendo por Morante, y creo que... Y una cosa que no me gusta mucho, que voy a pasar por ejemplo también, es esa especie de antimorantismo, que parece que hay gente que está esperando a que no tenga el día o que no le salga el toro para que le piten. Ha habido gente que ha pitado, ¿no? Y decían, ¿por qué le pitan a Morante? Y decían, no, que no ha hecho, yo que sé, pues cuando igual hacía en Vivao, tuvo alguna en las que, bueno, pues que salió ya con la muleta, perdón, con el estoque, y bueno. Pero hoy ha hecho una tarde, bueno, una ha estado con dos tonos del puerto de San Lorenzo, y bueno, yo creo que no es para una actuación para pitarle. Y parece que hay gente que está esperando a que no corte o que no pinte el cuadro o que dice Joaquín para pitarle. Hay gente para todo. Nos pasa... Sí, la conchación. Vale. Y lo demás, nada, que mañana más y mejor, a la una del mediodía, volvemos a nuestro horario. Habíamos comprometido con Santiago Dómez que iba a venir al coloquio, el ganadero. No reparamos ninguno en que mañana hay recortadores por la mañana. Y entonces el apartado se retrasa hasta que acaben los recortadores. Entonces vamos a ver cómo podemos encajarlo. Igual viene al principio, a la una, para que luego a la una y veinte pueda marchar. Lo iremos bien. Pero bueno, en principio creo que contaremos... Muchas gracias a todos. Más y mejor mañana. Muchas gracias. ¿Quieres delante mejor? Igual o no, aquí. No, me refería a la... Bueno, ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.